Hola a todo el mundo, estamos aquí en un nuevo videito, obviamente, y os vengo a traeros una guita para los que son nuevos y no tienen ni idea de que va a produjarla, que yo creo que la verdad que viene perfecto ahora mismo, en esta ocasión, así que os voy a explicar. Antes de empezar, os quiero agradecer por el apoyo que tuvo en el anterior vídeo, que de verdad, no me lo esperaba nada. No tengo palabras, de verdad, no tengo palabras. Si no lo habéis visto, lo voy a dejar arriba a la derecha, pues bueno, que pueda haber gente que no lo haya visto en la guía de Guadaña, obviamente. Así que ya podemos comenzar con el vídeo. Cuando alguien entra en Merojala, lo normal sería jugar, competitivo, pasar batalla, sala personalizada, etc. Cuando le deis a jugar, os parecerá cuatro modos diferentes, que es Todos contra Todos, Streetcout 1 vs 1, Amistoso 2 vs 2 y Experimental 1 vs 1. Todos contra todos, ya de por sí ya lo dice, es un modo de cuatro personas y se tienen que matar entre sí, echando de la arena al otro y gana el que tiene más puntos. Streetcout te pone tres personajes diferentes y es uno vs 1, Amistoso 2 vs 2, pero no se golpean con tu amigo y tú. Y luego está Experimental, que la verdad es que lo juego bastante, que es uno vs 1 simplemente, con tres vidas, que sería lo normal y ahí pruebas a todos los personajes que quieran o lo que sea. Ahora vamos con el competitivo, que hay bastante rango, el más alto es Valhalla y el menos es el de tela. Lo competitivo dos para dos es con un amigo, que ahí sí que podéis daros entre vosotros, así que tened cuidado. Y luego el tercer modo es Random, en la que cada Season lo cambian ahí y tal, que yo no lo juego la verdad, no lo recomiendo. Y luego está lo de unirse a una partida, que es para unirse a la sala de uno. Ahora el pase de batalla, que ya lo habéis visto en otros juegos, Fortnite, Overwatch, juegos así, que la verdad es que ya casi todos tienen pase. O sea que también están en Brujara el pase de batalla, que luego están también las misiones, que es como lo veis ahí. Y sí, un pase que te da cosas, que tienes cosas gratis y si lo pagas te dan más cosas. Fin. Y si haces las misiones, pues os suben niveles del pase. Ahora vamos a sala personalizada, que básicamente es crear una sala y se pueden unir tus amigos y podéis jugar entre vosotros. Si hacéis una sala privada, porque también se puede hacer pública. Luego está unirse a la sala, que es un código que está arriba, ahora lo voy a enseñar. Y también está lo de buscar sala, que eso es, si tienes las salas públicas, pues te puedes unir a otros jugadores. Cuando vayan a crear una sala, os parecerá sala privada o pública. Yo voy a elegir privada, porque es lo mejor que hay de privada. Y aquí como veis, hay muchísimos personajes, hay creo que más de 50. Y lo que pone arriba, sala EUR, que es de Europa, porque soy de Europa yo. El código que está al lado, es el código de la sala, que cuando queréis jugar con un amigo o lo que sea, le decís el código. Aunque en PC, o amigos de la misma plataforma, en consola, os podéis invitar directamente y se unen. Pero los que son ahí, por ejemplo, un PC y un equipo, pues le tienen que decir el código al otro. Y haz unir a ellos o lo que sea. Y una cosita más. También está el modo espectador, que si, no sé, están tus amigos ahí jugando y te pones tu modo espectador. Sí, espectador, no sé, mientras comes o algo, yo qué sé, o la que le pide mientras juegas. Antes de seguir, quiero recordar que el 17 de mayo van a estar todos los personajes gratis durante una semana. Así que aprovechadlo bien, ¿vale? Porque las personas cuesta monedas en el juego. Y tardaréis bastante en conseguir todos los personajes con las monedas, la verdad. Hay otra opción que es, bueno, pagando, que hay packs, que creo que valen 15 o 20 euros. No sé cuánto vale exactamente la hora, pero el caso es decisión vuestra. Está el modo batalla final, que esto se cambia semanalmente, que podéis conseguir algunas monedas. Y poco más, este modo, bueno, podéis jugar la sopa con sin monedas. Ahora, partidas y conexión. Esto es una bendición. El modo local, podéis jugar entre amigos, en plan, si estáis en la misma casa, en plan, que os ponéis a jugar ahí y tal, no sé. Eso ya depende. Entrenamiento es el mejor modo para practicar, que aparte, podéis jugar con cualquier skin o lo que sea que esté en la tienda. Cualquier skin, arma, de todo. Luego, torneo. Bueno, me parece una de las cosas más innecesarias que hay. Y luego está el tutorial que prefiero que comenceis por ahí, en la que juguéis los tutoriales. Y el preestreno de desafío. Ahora vamos al training. El training es lo mejor que hay, ¿vale? De verdad. Que si queréis probar una skin o arma, o una combinación, lo que sea. Que es como, mira, por ejemplo, me pongo a Botbar y tengo todas estas esquinas, pero son de la tienda, básicamente. Las puedo probarlas y puedo cambiar la arma, el martillo y demás. Os voy a dejar ahí para la derecha. Y ya, como mejorar el juego, básicamente, que es un buen vídeo, que es de mi amiguito Sesta. Es el mejor del mundo. Así que ir a ver sus vídeos si queréis mejorar, claro. Ahora vamos con los tutoriales, que es bastante sencillo, que son tres nada más, que es para empezar. Os lo recomiendo que lo hagáis, si estáis empezando, obviamente. Y se consigue monedita fácil, así que not bad. Vamos a los presteros de desafío. Los cinco primeros, es para... O sea, te aprendes lo más básico que hay del juego. Ya los demás, ya es otro level, en blanco, que ya si quieres practicar ese arma o lo que sea. Que os invito también a que lo completéis. Algunos son unos toca cojones, pero... Es divertido. Ahora vamos a conocer a las leyendas, que... Bueno, básicamente lo puedo ordenar como vosotros queráis. Que pone ordenar XP, por ejemplo, lo tengo ya así. Que Fate es el personaje que tengo más jugado, nivel 44, la verdad. Y os enseña las skins, también el lore que tiene, cada skin. Que está bastante bien, si os queréis entretener, ahí lo tenéis. Por ejemplo, Volkov, que es un vampiro, creo yo. Mira, el rey del vampiro, básicamente. Pues podéis leeros el lore, también de Rayman, Kogi, cualquiera de estos personajes, como queráis. Ahora vamos con la tienda, que... Ahí están todas las esquinas del juego, los podios, los emotes, etc. También los colores, los crossover que hay de colaboraciones. Bueno, las cosas de pago, que ahí estáis viendo los precios, madre mía. Arriba están los packs. Sí. Aunque os recomiendo una cosa, que es ir al canal de Twitch de Brujala. Que os da cosas gratis por solo ver el directo. O sea, podéis poner, minimizaba ahí a la esquina a la derecha. Yo qué sé, si tenéis PC, o en el móvil lo dejáis ahí. Y os podéis poner a conseguir cosas gratis. Y que os dan un código. Y con ese código, lo que hayáis es en la tienda, que está abajo del todo, ¿vale? Así que, easy. Luego, están los cofres estos, que os podéis tocar tres skins exclusivas, que no se puede conseguir comprando. Y luego, aquí están las leyendas, que se compran con monedas. Yo ya los tengo ya todos, o sea, que no me hace falta las monedas. Solo utilizo para los colores, sí. Bueno, colores más bien, sí. No hay otra cosa con las monedas. Y también los avatares, que se me había olvidado. Bueno, aquí están los crossovers, que hay muchas colaboraciones, como el Steven Universe, Kufu Panda, y demás, que están guapos, están guapísimos las esquinas. Hay algunas que hay, pero hay otras que son God. Aquí están las esquinas, que hay fles, 28 páginas de esquinas. Las que tengo ya aquí, son por lo del que he hecho de ver directo de Twitch, así que, por eso os recomiendo verlo. Luego, aquí les he respetado cuando ha echado alguien de la arena. Sencillo. Hay algunos que son muy guapos, por ejemplo, el del agarre de Loki, que está guapísimo. Que yo, de verdad, yo me lo compraría si teniese Mamu Coins. Aquí están los podios. Que la verdad es que no me gusta la mayoría. El espiral de Corazón Oscuro, ese sí es el único que me convence. Luego, los bailes, que hay algunos que suenen un poco XD, pero también hay otros que son 10 de 10. Y poco más. Los bailes, son bailes, que lo puedes hacer en mitad de la partida y listo. Luego están los aspectos de armas. Hay algunos que están guapos. Por ejemplo, aquí hay uno que me gusta flejes, que son los guanteletes de... Bueno, mira, esos, los que son de boxeo. Son mis preferidos. Luego están los cyclic, que se llaman así, ¿vale? Se llaman cyclic. Es cuando caes de la arena y ellos te recogen, básicamente. Ya está. Aquí están los avatares, que os dije antes que, mira, ahí podéis comprar unas con moneditas. Y los demás ya son de Mamu Coins. Que eso ya es para estar en el juego. Luego, estos son los emotes, que puedes poner en partida y demás. Esos son de pago. No hay ninguno con monedas. Aquí están los colores, que solo valen monedas. Aunque también los puedes comprar pagando, en Mamu Coins. Pero recomiendo con monedas. Si tenéis todos los personajes, ahorrar y tal, para conseguir los colores. Aunque podéis ahorrar los colores de por sí ya antes de comprar los personajes. En el caso, que está el blanco, el negro. Siempre va a estar blanco y negro. Que el blanco es para nivel 10. Y el negro es para nivel 25. Esta es la pestaña de competitivo. Es donde se consigue la gloria. Que la gloria son los puntos del competi. ¿Vale? Y depende de qué rango estemos. Nos van a dar mucho o poco. Y podemos comprarnos, como se ve ahí, cualquier tipo de cosas. El Skyforge o Goldforge. Una cosa antes. Tenéis que tener el Skyforge para comprar el Goldforge. Porque si no, no podéis comprar el Goldforge directamente. ¿Vale? Tenéis que tener el Skyforge y luego el Goldforge. Sencillo. Ahora vamos a las compras. Que las compras es la última cosa que yo compré. Mirad, ahí tenéis todo lo que compré por los últimos 90 días. Pero bueno. He comprado los colores ahí. Tres de Skyforge. Uno de este evento de ahora. Y poco más. Y aquí. Lo de canjear código. Básicamente. Como dije antes. Cuando tengáis un código en la transmisión de Beruja. De su canal de Twitch. Lo podéis canjear aquí. Y os podéis dar un color random. O una skin que os salga. O un blanco que os digáis. Básicamente. Ahora vamos a ir a la parte derecha del menú. Que ahí es donde tengo mis avatares. Que bueno. Son los que yo conseguí con el tiempo. O viendo la transmisión de Brujala. Aquí tengo mis títulos. Que sinceramente deberían ordenar lo mejor los títulos. Porque no me gusta como se ve así. ¿Vale? No me gusta nada. Que los verdes por ejemplo son de la transmisión de Brujala. Y los morados son de la final del pase. Aquí mis efectos de caos. Que solo tengo uno. Porque de pase. Básicamente. Porque solo me compré un pase. Y creo que fue el primero. Aquí tengo mis cyclists. Que son todos de pase. Menos uno. Aquí mi marco. Que es el marco de diamante. El que tengo puesto. Que es uno de los rangos del competir que hay. ¿Vale? Luego también tengo una insignia de jugador. No lo tengo puesto porque no le combina nada a mi marco. ¿Vale? Porque es una cosa de la parte de arriba. Y con la insignia le queda feo. Y no me gusta nada. El podio donde cuando vas a elegir personaje. Tienes como un podio en plan debajo. O sea donde se pone ahí el personaje cuando vas a elegirlo. Bueno yo tengo solo un podio. Aunque aparezca ahí tres. Pero son distintos. Aquí los emotes. Tengo algunas ahí que me gustan. También tengo emotes de Skyforge. Algunos de pase que molan mucho. Y demás. Que están guapos. Aquí tengo mis bailes. Aquí es donde se personalizan los bailes. Que por ejemplo puedes poner emotes de victoria. No sé. Uno cualquiera que esté ahí. O uno de derrota que tengo aquí el mío. Que es el de una flor ahí. Y lo de abajo es lo demás que puedes hacer en partida. Que puedes hacer todos esos. Que bueno yo soy de mando. No sé cómo es el teclado en los bailes. Pero yo los tengo así. Ahora vamos a meternos a una sala. Para enseñaros ya lo último del vídeo. Que está arriba a la derecha. Aquí está la sala de juegos. Que es para saber quién me está observando. O qué jugadores están dentro. Estas son las opciones. Que aquí está la ajuste del sistema. Que esto de la pantalla. Música, etc. Luego la configuración mía. Que lo tengo así. Porque es como a mí me gusta. Y aquí es para los que juegan en mando. ¿Vale? Porque yo no soy de teclado. Soy de mando. Que bueno, juegan en equipo. Os voy a dejar aquí mis controles. Que así para los que estén empezando y tal. Y no tengan los controles ahí. Pues aquí os dejo el mío. Para que aprendáis. ¿Vale? Esto es para mí la mejor configuración de mando. Ahora vamos a atrás. Un momentín. Y bueno, lo de cambiar región, etc. Eso ya. Otra cosa. Los clanes están en PC. Pero no están en consola. Cómo no. Hace años que ya ni siquiera lo meten. Aquí están los amigos. Que bueno, ningún activo. Porque son todos mis amigos de PC. Aquí las misiones diarias para conseguir monedas. Que es bastante fácil. No las hago mucho porque ya voy sobrado de monedas. Como podéis ver. Y también a la izquierda está el pase. Que se puede ver desde aquí. Mira. Aquí podéis mirarlo perfectamente. Y también podéis mirar la tienda. Que está bien la verdad. Que podéis hacerlo todo desde la sala. Hasta aquí el vídeo de hoy. Creo que ha estado bien. Ha sido un resumen de todas las cosas que hay en el Ebro. Ojalá. Espero que estéis en el 17 de mayo. Como ya os dije. Todos los personajes gratis durante una semana. Un color nuevo que es negro y morado. Va a aparecer en pantalla. Para que lo veáis más o menos como es. Y un emote de Fenrir y Mordex. Que está muy guapo el emote. Que hace tiempo que no meten algo así. Así que venga. Adiós a todos. ¿Qué pasa? ¡Gracias!